Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y en el video de hoy sí ya hice un cambio en mi pelo y no solo me lo hice, sino me hice la alisada permanente a mí me gustó mucho, espero que les guste a ustedes pero eso no es el caso de este video de hoy hoy voy a hacer el video del tag de 50 cosas sobre mí entonces si quieren saber 50 cosas sobre mí que ustedes no sabían sigan bien, me encanta ir a museos, no sé por qué me encanta conocer así como las culturas y todo eso, la historia soy medio nerd en pocas palabras, pero así soy yo tengo 13 años, aunque no lo parezca nací el 27 de marzo de 2002 o sea, nací el miércoles de semana santa soy orgullosamente colombiana he cambiado mucho en estos últimos años mejor dicho, en este último año he cambiado bastante mi apariencia me encanta el fitness, me encanta todo lo que sea buena alimentación y todo eso, me encanta mido un metro con 61 centímetros, o sea, estoy bajita en pocas palabras pues bajita para algunas personas y alta para algunas personas yo me hablo en inglés internamente, no sé por qué solamente cuando yo estoy sola o digo como oh my god, I'm so hungry, I don't know why como, no sé, tengo muy mal acento, pero no sé, me encanta como, Lola, hurry up o no sé, son cosas así, son súper extrañas amo, 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 amo a los animales, me encantan los animales mis tres canales favoritos son PauTips, Nikki and Gaby y Alicia Marie, aunque los últimos dos son en inglés mi comida favorita es la italiana, todo lo que sea, pastas, postres, todo me encanta me crecen las uñas muy rápido, mucha gente dice como ay no me crecen las uñas y a mí me crecen súper rápido en quinto me las mordía muchísimo me las dejé morder en sexto y ahora me crecen muchísimo mi sueño es tener mi propia empresa mi tienda favorita es 421, como algunos de ustedes ya saben odio con mi vida el tomate, odio el tomate ya lo he intentado comer, lo odio, no sé por qué lo odio lo odio, pero por qué yo mamá me regaño, sé como vale, tienes que comer más tomate y yo, no adoro la marca Apple, todo lo que sea Apple Macs, iPhones, iPads, todo me encanta, todo lo que sea Apple me encanta odio la gente falsa, me han traicionado muchas veces en la vida he conocido a mucha gente falsa en esta vida y en serio son las peores personas que uno puede conocer en la vida no soy tan dulcera, no me gustan los dulces, pero amo el chocolate como las Hershey's, los Kisses, la Nutella me encanta todo lo que sea chocolate soy demasiado orgullosa, digamos, si alguien la riega conmigo en pocas palabras la riego y no vuelvo en la vida, no vuelvo soy obsesionada a las selfies, me encantan las selfies aunque en esas vacaciones no me he tomado tantas pero me encantan las selfies, me arrepiento de haberme cortado tanto el pelo cuando era chiquita porque cuando era chiquita me lo corté hasta acá, hasta la altura que tengo este mi capa más chiquita, pues me ha crecido bastante soy muy buena en todo lo que sea computación y todo eso ahí me enseñan algo así rápido, yo lo agarro, como crear páginas web, hacer publicidades y todo eso yo lo agarro súper rápido, digamos, en como reparar el computador yo soy mucho descargar juegos del computador y pues para, yo lo descargo mejoras y todo eso soy buena en toda la computación soy medio nerd, pues soy nerd amo Disney con toda mi vida, yo odio que me digan eres muy grande para Disney no me jodas, a mí me encanta Disney amo Disney cierto es dicho es hermoso para mí es muy importante mi apariencia mucha gente me dice superficial en pocas palabras pero yo no lo veo así, yo digo como si no me gusta estar fea o algo así por ahí les voy a dejar una foto de cómo llorar antes y ahora van a saber por qué la apariencia es muy importante para mí mi película favorita es Jurassic Park la amo, no sé por qué, amo todo lo que sea Jurassic Park y yo, no sé, me encanta y la nueva película Jurassic World favor, regalme un dinosaurio de juguetito, de peluche amo a los dinosaurios o sea, amo Jurassic Park los Velociraptors son mi dinosaurio favorito amo Glee mucha gente se ha quedado muy guiso que se parecía a, ¿sabes qué? un musical pero es muy bueno y me estresa que Cory Monty se murió y que ya ha terminado todo pero mi temporada favorita es la tercera y la primera soy alguien demasiado competitivo yo no me rindo fácilmente o sea, como que estoy en esa cosa hasta que no la logro y pues si no la logro me estreso soy súper competitivo, digamos yo le pongo el ojo a algo de una vez me tiro a esa cosa y no sé, no me canso a conseguir esa cosa soy demasiado persistente en pocas palabras me encanta el maquillaje y también mucha gente me dice también superficial por eso pero es como mi movimiento creativo todos los días no sé por qué pero me encanta el maquillaje y ya estaba perfeccionando mucho soy la típica persona que en la noche no tenía nada de sueño pero en el día hace todo lo que sea para dormir tengo mucho pelo aunque no lo parezca pero tengo bastante pelo aunque sea muy cortito pues está cortito ahora es súper ligerito entonces no se nota pero tengo mucho pelo algo en tema de las mechas californianas es como mi sueño hacerme las mechas californianas me encanta pintar y creo que soy muy buena haciéndolo como que también en mi momento creativo soy una persona bastante creativa entonces me encanta pintar me encanta coger mi pincel imaginarme que puedo pintar o hacer lo que sea me encanta pintar todo eso me encanta el arte en pocas palabras mis animales favoritos son las ardillas y los tigres así los tigres blanquitos oye, a mí también me encantan los gatos, los perros pero es que las ardillas me encantan son súper tigresas con sus cachetitos y todo eso y los tigres es porque se parecen mucho a Pascual y no sé me encantan nací demasiado chiquita y creyeron que me iba a quedar chiquita pero no me quedé chiquita pues para algunas personas me encantan mis ojos mis ojos son claros aunque en la cámara no se ven mucha gente como en el colegio hay mucho sol y se me ponen los ojos de color miel porque mis ojos son de color miel y me dicen vale, traes lentes de contacto para ver colores y yo no entonces y como ah, que tus ojos son muy claros y yo gracias no sé, me encantan mis ojos son grandes y no sé me encantan mis ojos es como mi mejor atractivo los ojos me gusta cantar estoy en coro en mi colegio he estado en muchas presentaciones en solos y todas esas cosas pero no sé si lo haga bien tal vez lo hago bien tal vez no soy muy buena bailando coreografías pero que me pongan así a bailar normal pero coreografías me la prendo así y bailo súper bien las coreografías mi helado favorito bueno, mis dos helados favoritos son los de menta con chocolate y cron candy o algodón de azúcar de Baskin Robbins mi mamá me critica porque dice que el de menta sabe la crema de dientes pero sabe delicioso lo tienen que probar es en serio mi mejor amiga yo es nuestro helado favorito no puedo dormir sin música no sé si ustedes saben pero no le puede como no se puede dormir con la música o no le puede poner el tiempo al celular para que apague la música amo 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 los labios de Kylie Jenner y la seada de Carol Delvin con la piel súper extraña digamos acá es muy seca toda la parte de mi nariz es muy seca digamos ahí tiene pellejitos ustedes lo alcanzan a ver la frente también es un poquito seca porque no me salen tantos granos en la frente mi parte más grasosa de mi cara es esta esta parte de acá la más grasosita amo 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 con mi bebida Starbucks mi bebida favorita es el vanilla cream con crema batida encima y con leche de soya a mi me encanta la leche de soya pero sabe muy rico lo tienen que probar amo Victoria's Secret lo que decía de la línea de pink pero Victoria's Secret me encanta como puedo durar todo el día ahí metida viendo perfumes cosmetiqueras y todo eso me encanta me encanta la ropa si no lo han notado me encanta comprar ropa es como mi obsesión es una shopaholic pero me encanta la ropa me encanta comprar ropa mi marca favorita de maquillaje es Maybelline a veces en la noche no puedo respirar es algo super feo porque como que me da tos y pues cuando tiro el aire o sea cuando toso se me va el aire y no vuelve a entrar entonces como entonces no es algo super feo se los juro y siempre termino llorando o sea no porque no y no me salen las lágrimas porque no me entra el oxígeno es algo super feo mi mamá se asusta mucho cuando me pasa eso no me he muerto todavía estoy perfectamente bien haciendo videos para ustedes mi lado siempre es el derecho digamos todas mis selfies en el lado derecho voy a tener esa parte libre para tomarme las selfies no sé por qué siempre me gusta hacer como wow así no se ve así como que el pelo no me entra en la parte derecha no sé por qué el lado derecho es mi lado y no sé por qué pero tirado amo todo lo que sea paranormal no sé por qué pero todo me atrae o sea como es porque mi mamá tuvo una cosa con la tabla Ouija con una chiquita y no sé como que todo eso me atrae como la tabla Ouija el juego Charlie Charlie no eso no existe los juegos paranormales como contactos paranormales casas así como invadidas poltergeist bueno esa película fue muy mala pero poltergeist significa un ser maligno que está en la casa o algo así así como todos los poltergeist o cosas así también es que me amé las películas de terror me encantan me encantan me encantan mi plan favorito es ver películas de terror con un helado gigante y ya ese fue todo el video dejadme un me gusta acá abajo se los agradecería con todo mi corazón también suscríbanse y todas mis redes se les van a la parte de abajo y ya los quiero mucho les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima bye bye